Bueno, más cuatro, atención, Karol G, directamente de Colombia. Hola, ¿cómo estás? La malvada de I.P., hoy llevará agua en los cocos. Bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Dios. Ay, qué... ¿Qué cantas? Reggaetón. Mira, el... ¿Cómo estás? Mucho gusto, Karol, ¿cómo vas? Bien. Bien, gracias. Bueno, esto es sencillo. El programa tiene cuatro bloques, ¿no? En el primer bloque, como de agilidad mental, son preguntas de... Tienes como cinco segundos para pensarlo. Cada uno de ustedes acompaña a uno de los invitados esta noche, los concursantes, los panelistas. Vamos, ya medio se lo explicaron a él. Ah, se lo explicaron. Bienvenidos a Match 4. Y con ustedes, su animador, José Vieira. ¡Venga, José! Otra de las estrellas que estará en este partido. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y gracias nuevamente por permitirnos entrar en sus hogares en otra nueva entrega de Match 4. Ahora recargado. ¡Venga! Así es, de una vez nos vamos a acercar para presentar cada uno de los concursantes que tenemos hoy. Estos dos concursantes hoy tienen la dicha y la buena suerte de ser acompañados por dos estrellas. Una de nuestro país y otra de un país hermano como lo es Colombia. Para integrar este equipo, tenemos en el equipo rojo a María Colucci. ¡Venga, María! Y en el equipo verde, hoy tenemos también al señor Mender Moros. ¡Capulina! ¡Esto es nuestro hoy! ¡Vamos, amigos! ¡Mender, así es! Ese es el ánimo que hay que tener, ese es el ánimo que hay que tener, María. Muchísima suerte para los dos. Y rápidamente nos vamos entonces con el invitado de esta noche. Este invitado internacional de la República de Colombia, país hermano, donde compartimos y disfrutamos de su música. Tiene un tema en los primeros lugares de la radio desde hace algunos días ya, o algunas semanas podríamos decir. 301 es el tema y ella es Karol G. ¡Venga, Karol! Eso era lo que yo sacaba en la materia. 301, 301. ¿Cómo no? ¿Tú te la hagas, Karol? Como dice Shakiro. Este programa de hoy promete al ritmo del reggaetón, al ritmo de la balada pop, al ritmo de la música que hoy, la música urbana y que disfrutamos. Vamos entonces rápidamente con la compañera, hoy tienes la suerte de compartir con una primera actriz venezolana. Así que atentos porque hoy contamos con la belleza de Yvette Domínguez. ¡Ajá! Y está empreñada, se la está comiendo en el teatro con preñada. ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! Muy buenas noches. Sabemos que Yvette muy pronto estará lanzando su video de ejercicios, así que pueden seguirla. ¿Dios? ¿Puede su Twitter? Arroba Yvette Domínguez. Arroba Yvette Domínguez. Yvette entonces se integra al panel. Y rápidamente entonces, como les habíamos dicho, llamamos a nuestro modelo para que nos entreguen las preguntas de esta noche que vienen en orden aleatorio. Así que muchísima suerte para ustedes. Las coloco tal y cual como nos las entrega nuestros amigos de producción. Tanto el invitado como el artista tienen la oportunidad de ganarse esto esta noche. Un horno tostador, una aspiradora, una nevera ejecutiva, una cocina, una nevera y un televisor de 55 pulgadas con Home Theater. Prepárense porque cualquiera de ustedes puede llevarse estos premios el día de hoy. Vamos con la primera pregunta entonces. Mucha suerte, mucho ánimo, vamos, alegría. Equipo Verde, comenzamos. La primera pregunta de esta noche, velocidad ventales, ¿cuál es la capital de Argentina? Match 4, ¿cuál es la capital de Argentina? ¿Cuál es la capital de Argentina? Eso se me sopló Hugo. ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! Muy bien, muy bien, Buenos Aires. Por lo tanto, el equipo verde ya tiene sus primeros 100 puntos de la noche y un horno tostador para cada uno. ¡De maravilla! Vamos con los primeros 100 puntos de ustedes. ¿Cuál fue el primer venezolano que participó en los Juegos Olímpicos? ¿Cuál fue el primer venezolano que participó en los Juegos Olímpicos? ¡Match 4! ¿No fue Gámez? ¿O no? ¿Bielma? Tampoco. ¿No? ¿No? Tiempo. Torre Alba. ¿Qué hacen? Tiempo, ¿no se la saben? No tienes ni una idea mínima. Tampoco se la saben. Ni siquiera más en mi país. ¿Cuál fue el primer venezolano que participó en los Juegos Olímpicos? Pasamos al equipo verde. Le damos la palabra mágica y es... ¡Match 4! ¿Cuál fue el primer venezolano que participó en unos Juegos Olímpicos? Lo tengo, lo tengo. ¿Quién? Julio César León. ¡Dios! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Para un momentito! ¡Ay, Dios! Ven, yo tengo una pregunta. Es que no entiendo cómo es la dinámica del juego. Porque las preguntas que ustedes le hacen a ellos, pues en mi parecer, están como muy fáciles. Pues es como si tú le preguntas a ellos que cuál es la bandera de Venezuela y a nosotros vienes y nos dicen de qué se compone una bomba nuclear. ¿Puro fácil? Yo no escucho esa pregunta. Pues es como lo mismo. Pues en este momento, discúlpame, pero no. Y tú con... ¡Ay, que se queden cantando! Vamos a leer. Yo no sé ni siquiera quién eres tú. Pues, pero discúlpame, aquí no estamos en un concurso de cuál es el más conocido. Con todo mi respeto, pues yo tampoco te conozco. Y aquí estamos jugando con las respuestas y la agilidad y sus respuestas muy fáciles y las de nosotros muy complicadas. Pues ahorita no hay gente bruta, mamita. Pues bueno, entonces, ¿qué es esto? Pues yo vengo a un programa, invita y me ponen a una persona que me está faltando el respeto. Pues por favor. No, yo no te estoy faltando el respeto. Lo que pasa es que yo... No, yo no te estoy faltando el respeto. Es una excepción. No, ¿quién empezó a decirme a mí que yo no te conozco, tú no eres nadie? Esto es un programa de quién es el más conocido, a ver quién gana. No, estamos en un programa de las preguntas y a mí me parece que las suyas están muy fáciles y las de nosotras son unas muy complicadas. Es lo único que yo le estoy diciendo a la gente de producción. Yo no estoy hablando ni de tu carrera, ni de la tuya, ni estoy hablando que usted... Entonces vamos calmándonos y cada uno listo, vamos a jugar como hay que jugar. Relajado, parcero. No nos metamos con la vida de nadie y listo. Pero yo creo que tú estás llegando a nivel, además. O sea, tú estás maltratando también, déjala tranquila a ella que ella está invitada aquí. Bueno, está bien. Ah, cálmate, no sé, o sea... El sistema lo ponemos nosotros. El sistema es nuestro. Ok. Y tú pones tus conocimientos. Esto es un programa de concurso. O sea, de preguntas y respuestas. O sea, si tú no sabes, o ponle tú. A mí me invitan un programa de preguntas y respuestas y yo no sé. Yo sé que no tengo capacidad. ¡Ay! No vengo. Yo le digo, no, mira, yo no voy. Dios. Porque yo lo que sé es cantar. Yo no sé más nada. Y no vengo a echarle la culpa a los demás al programa Sistemas. Pues tú me estás tratando a mí de que yo sé cantar y ya. Pues es que miren que es que yo no estoy ofendiendo a nadie, sino que es que mire tus palabras porque mira lo que tú estás diciendo. Yo lo que estoy ofendiendo, yo lo que estoy, me remito a los hechos. Dios. Bueno, que tome la decisión. Pero cuál es tu, pues decime por favor cuál es tu problema. Porque no vamos a quedar en nada, mamita. O sea, esto va a quedar 10.000 a cero porque ustedes parece que no tienen capacidad. O sea, y tú no puedes. Pues es increíble que yo haya hecho un comentario y vos estés exagerando de esa manera. De Medellín. No es que no sepa, es que las preguntas de nosotros están más difíciles. Pónganos las de ellos de primera para que vean. No, Liz, pues yo vamos a grabar, ok, como ustedes me dirán. Sí, sí. No grabamos. Muy jovencitos. No grabamos. No grabamos. No grabamos. Pues si no vamos a grabar, no grabamos entonces. Porque toda la actitud que tienen ustedes es como, yo soy la mala pues. Nada más le hice un comentario a la gente de producción que así no me parecía. Y ya me están diciendo que con mi cara no graban y no. Me ofendiste, me ofendiste, me ofendiste. No traté de no meterme con ninguno. Si tú me ofendiste. Por favor. Si tú me ofendiste. Entonces, por favor, tráiganle una actriz de la talla de ella. Que la conozcan aquí en Venezuela, todo el mundo. Que no la conozcan en otro país, sino acá. Para que ella esté contenta. Mira, mi amor, déjame decirte algo. Ay, no pierdan detalle. Quiere el agua para los cocos. Ay, Dios. Por grosera. Dios. No, no. No, no. No, no. No, ya, 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 ya. Dios. Ey. ¿No ves lo que me hizo? Sí. Por grosera. Se están discutiendo, está bien. Regaron las palmeras y le cayó agua a los cocos. Ya va, espérate, espérate. Ya, tranquilízate, Vale, por favor. Además, tú tampoco eres J-Lo para... Ay, pero por favor. Ay, no más. Ay, sácame de aquí, por favor. Ya, yo me quiero de aquí. Yo tengo ahí. Te vayan agua y ya. ¿Por qué? Hace rato quedaste, ché. Dios. ¿No será que te crees? mojadas con mi beca. Mirate hoy. Si soy una Barbie. Sí, mirate bien. Que no te estás viendo. Ok, ya, ya está. Ya, ya, se acabó. Ya se acabó, nosotros nos vamos. Yo no quiero estar acá. Vamos a hablar. Escúchame, yo no te voy a hacer nada malo. Acércate. Mira, corazón. Ay, mamadita. Estás en Venezuela, en un programa de preguntas y respuestas y en un programa de cámara indiscreta. Usted cayó. Ay, cae. Ay, cae. Bienvenida a Que Locura. Douglas, que devuelva la chaqueta a vestuario. Gracias. Un vaso de agua, por favor. Un vaso de agua. Se va para tres meses, Douglas, con la chaqueta. Que por favor la devuelva. No, no, no. Ay, no, 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 no. Esa, Douglas. Muy bien, qué pasa.